¿Qué es la suspensión de las medidas de aseguramiento? En cuanto a las extinción de dominio, procesos de extinción de dominio y los procesos penales, por supuesto, continúan. El hecho de que estas personas estén en una función de negociación no significa que los procesos judiciales se paralicen. Continúan y en los procesos de extinción de dominio, por supuesto, también habrá actuaciones y puede haber actuaciones de la fiscalía que involucren a personas que están en estas listas. No, la respuesta del presidente de la República. Para nosotros se requerían mayores precisiones constitucionales y legales frente a la primera resolución. En este caso el presidente de la República explicó y además me respondió a la carta señalando cuáles eran esas precisiones y para mí es suficiente y para la institución es suficiente sus argumentos y por ende se suspenden esas órdenes de captura. Y además con esto se envió un mensaje también a Colombia importante de que la fiscalía y el fiscal general de la nación acompañan la idea de la paz total. Nosotros acompañamos la idea de la paz total. Lo que no acompañamos es que se presenten circunstancias que puedan estar en contravía del ordenamiento jurídico. En este caso concreto consideramos que es una facultad del presidente de dotar de carácter político a estas organizaciones que según su explicación se derivan del acuerdo de paz del año 2016. Diferente a la situación que se vivió cuando me solicitaron el levantamiento de órdenes o suspensión de órdenes de captura de miembros del Clan del Golfo y de las pachencas que son narcotraficantes y paramilitares. Y para la fiscalía hoy no existe ningún fundamento jurídico constitucional para solicitar esto y por eso se debe tramitar el proyecto de ley de sometimiento a la justicia.